Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy? Vamos a acabar ya el primer ciclo depurativo, así que mañana comenzamos la depuración con monodieta y tendrás que dejar listas algunas cositas hoy. Bueno, esto en realidad luego lo veremos. Me gustaría que me comentases qué tal te has sentido durante el día de ayer o cómo te estás sintiendo hoy. Han habido varias preguntas que también podemos ir aclarando al final del vídeo y seguramente también hoy irán surgiendo más a medida que avancemos. Hoy, al igual que ayer, toca hacernos una ducha por la mañana nada más despertar, pero vamos a incorporar unos 10 minutos de meditación, al menos, antes del desayuno. Si no puedes con 10 minutos, 5 minutos o los que tú puedas. No hace falta que sea una meditación muy complicada, con una meditación de respiración simple será suficiente. Esto es pues prestar atención a cómo respirar sin influir en ello, solo observar tu respiración. Sentir cómo tu cuerpo está vivo y respira por sí mismo y trata de tener a tu mente y a tu cuerpo concentrado y relajado. Luego toma tu gui o lino como el primer día y prepara tu desayuno. Referente a la toma de las semillas, ayer se me olvidó comentar una parte importante y aprovecho para dar las gracias al comentario de Isabel, que gracias a su pregunta vamos a aclarar mejor lo de las semillas hoy. La mejor forma de tomar las semillas de lino y lo más efectivo en realidad es llenar un vaso de agua por la noche y le pones una o dos cucharaditas de semillas de lino y a la mañana siguiente, en ayunas, te bebes el agua y las semillas con el aceite que ha diluido por sí sola la semilla. Hay quien se las come así, tal cual, directamente de la cuchara. Es como si la pusieras en una ensalada, a fin de cuentas, pero te las comes crudas. Como mejor se aprovechan las semillas de lino, en realidad es en remojo, de la noche anterior. Esto es opcional, no hace falta tomarlas, pero bueno, las semillas de lino, dentro de ser un alimento vegetal, son ricas en omega 3 y tiene propiedades antiinflamatorias también, entre muchas otras cosas. Yo hoy voy a desayunar crepes de harina de trigo sarraceno con compota de manzana. Es muy fácil de preparar, haremos la compota mientras se preparan los crepes. Para esto cortamos una manzana en cubitos y vamos a añadir un poco de anís estrellado. Si eres pita, te recomiendo no ponerle mucho porque aumenta tu dosha, en realidad yo ni le pondría. Y un poco de canela. Si eres pita, de nuevo, controla la cantidad de canela. Añadimos agua para guisarla y en unos 15 minutitos debería estar lista. Mientras tanto, ponemos un poco menos de un vaso de harina de trigo sarraceno y una tacita de leche vegetal. Lo batimos bien y si quieres aquí puedes incluso añadir un poquito de aceite para mejorar la masa y que no se pegue tanto. Puedes ponerle un poco de sal al gusto. Cuando la plancha esté caliente, ponemos un poco de la masa y esperamos a que salgan estas burbujitas para darle la vuelta. Repetimos esta operación hasta terminar con nuestra masa. Ahora comprobamos que las manzanas ya están blanditas y las retiramos del fuego. Si ves que ha quedado mucha agua, es mejor quitarla y dejarla casi seca, porque si bates la compota con todo el líquido, se te va a quedar como una sopa y eso no lo queremos. También le retiro las semillas de anís estrellado. Una vez listo, colocamos nuestra compota sobre los crepes. Te recomiendo que le pongas un poquito de miel de calidad por encima. Yo en estos momentos no tengo y la verdad es que mi parte bata lo echo en falta. Como bebida caliente me hice una infusión de Tulsi Original y tengo que decir que está riquísimo. Tiene un sabor muy delicado. Le doy un 10 a esta infusión. Para el almuerzo de hoy me he preparado arroz basmati con estas verduras, bok choy, puerro, medio calabacín de ayer y media cebolla. Añado una cucharadita pequeña de ghee y rehogo un poco. Añado sal, hierbas provenzales y un poco de ajo. De nuevo pita cuidado con estas especias porque aumentan tu dosha. Mientras termina de hacerse, ponemos el arroz al fuego. Una vez el arroz y las verduras estén listas, lo juntamos y rectificamos de sal si hace falta y listo. Buen provecho. Por la tarde, al igual que ayer, puedes hacer un tentempié con la comida de apoyo al dosha. Si no lo has hecho ya, puedes descargarte el pdf con todo el listado de alimentos que te vienen mejor. Te recomiendo que realices también algo de yoga con posturas que te resulten simples y sencillas de hacer, como los guerreros, montaña, el árbol... Debe ser una práctica relajante, así que procura no meterte mucha caña. Puedes practicar un poco al final de la tarde o cuando encuentres un momento tranquilo durante el día. Para la cena, he querido prepararme algo más ligero que ayer para entrar mejor en el segundo ciclo. Una sopa de arroz, quinoa y verduras. He usado otro tipo de arroz que, como ves, suelta este polvo blanco, así que, para eliminar parte del almidón, voy a lavarlo bien hasta que el agua salga limpia y no blanca. Pico las verduras que voy a utilizar, acelgas, un puerro y media cebolla. Pongo un poquito de ghee y añado semilla de comino. Cuando ya están listas mientras que comienza a crujir un poquito y el ghee a hacer espuma, añado las verduras y las remuevo bien para que se mezcle el sabor. Pongo un vaso de agua y remuevo bien. Entonces, añado el arroz y espero unos pocos minutitos antes de echar la quinoa. Recuerda corregir de sal si es necesario. Truco. Cuando veas que la quinoa ya ha abierto los ojos, como yo lo llamo, es cuando se ha inflado y empieza a salir como unos rabitos blancos, es que ya está lista. Servimos y a cenar. Puedes añadir un poco de zanahoria fresca rallada por encima, sobre todo si eres pita, porque esto le dará más frescor a tu plato y también más colorido. Si eres kaffa, podrías a lo mejor sustituir el arroz blanco por lentejas, que incluso te puede ir mejor. Una hora después de cenar y antes de acostarte, puedes tomar tu trífala. Este regalo digestivo de la ayurveda ayudará a eliminar más toxinas y a regular el metabolismo, entre muchas otras cosas. Recuerda ir a la cama pronto. Cuando dormimos, nuestro cuerpo elimina toxinas y, si nos acostamos tarde, podemos ser mucho más proclives a sufrir de depresión y ansiedad, entre otros problemas. Me gustaría ahora hablar de algunas dudas que han ido surgiendo con este principio de reto. Sobre todo han sido dudas con las hierbas. Isabel preguntaba si es posible tomar trífala al mediodía. La indicación general es tomar una media cucharadita de raza de trífala en polvo, diluida en un vaso de agua previamente hervida. Mezclamos bien y dejamos entibiar unos minutos y la bebemos sin añadir nada más. Esto por la noche, alrededor de una hora después de la cena, antes de irnos a dormir. Pero también puede hacerse una segunda toma, por la mañana, antes del desayuno. Dependiendo del caso. Yo, en realidad, lo que recomiendo es tomarla de noche. Si quieres tomarla dos veces, trífala no tiene efectos secundarios, a no ser que te excedas en la dosis. Si esto pasa, tendrás heces sueltas o más líquidas y hasta calambres estomacales. Y bueno, simplemente dejando de consumirla, los efectos negativos desaparecen. Elisa también preguntaba si puede tomar infusión de tulsi durante el día. Sí, claro que puedes. De hecho, puedes tomar tres infusiones al día durante la depuración. Una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche, por ejemplo. Tulsi o la albahaca sagrada tiene muy buenas propiedades, es muy depurativa y es un gran adaptógeno. Luego también, por mensajes privados, me han llegado otras preguntas que pueden resultarte interesantes. Una de ellas es si se puede saltar alguna comida. Es decir, hacer como una especie de ayuno intermitente durante la depuración. La respuesta es sencilla. Durante la depuración tienes que comer si tienes hambre. No hay que forzar al organismo. Yo estoy enseñando en estos vídeos ejemplos de mis platos que preparo para la depuración. Ya ven que no tengo ni primer plato siquiera. O sea, hago un plato único, pero es abundante. Yo sé que con esa cantidad me quedo bien y me siento nutrida también. Y además le aplico la ley del 80% que vimos ayer. No hay que pasar hambre, pero tampoco tenemos que sobrealimentarnos. Hay que encontrar ese equilibrio. En ayurveda, en realidad, los ayunos largos no están muy bien valorados porque se entiende que el cuerpo al final sufre un tipo de estrés y puede perder nutrición. Pero también tengo que decir que todo depende de la persona. El reto depurativo no consiste únicamente en eliminar toxinas, sino hay algo más profundo detrás. Es empezar a conocerte. Ver cómo reacciona tu cuerpo frente a ciertos alimentos y tener esa conciencia para posteriormente poder llevarlo a la práctica y mejorar tu calidad de vida y bienestar. Vamos a aprender a escuchar al cuerpo durante estos días. Aunque también tengo que decir que si eres una persona vata y vas a comer únicamente cuando tengas hambre, esta fórmula a ti no te va bien. Vata es el dosha que más necesita un horario para la comida porque tiene una digestión muy errática. Y plantear un horario viene bien para equilibrar tu acñi o tu fuego digestivo. Aplica la ley del 80% y verás qué cambio. Hay un texto clásico dentro de los principales tratados de la ayurveda, que es el Charaka Samhita, donde se dan 10 pautas importantes referente a la alimentación ayurvédica. Esto lo compartiré en la web de la sección del reto porque es algo que a mí me ha ayudado mucho en mi alimentación y la verdad es que estoy segura de que esos 10 mandamientos de la cocina ayurveda también pueden serte muy útiles. Este texto dice lo siguiente. Los alimentos deben estar calientes o tibios, generalmente cocidos. Deben ser sabrosos y fáciles de digerir. Deben consumirse en cantidades adecuadas, ni muy grandes ni demasiado pequeñas. Deben consumirse con el estómago vacío después de que la última comida haya sido digerida y no antes. Deben trabajar juntos y no ser contrarios en sus acciones. Deben consumirse en un entorno agradable con los implementos necesarios para que sean disfrutados. No debes comer de manera apresurada. No se debe dedicar más tiempo del necesario al acto de comer. Es mejor concentrarse en la comida mientras se come. Solo deben consumirse alimentos que beneficien y que sean adecuados para tu temperamento mental y emocional. Si ahora prestamos atención a cómo han sido nuestros momentos a la hora de la comida, en los días anteriores del reto o incluso durante gran parte de tu vida, es posible que algunos de estos puntos no se cumplan en absoluto. Así que vamos a tomar estos mandamientos del charaka y a llevarlos a cabo para tener una alimentación más consciente. Te dejo la ficha de estos 10 puntos en la web para que la descargues si quieres y las puedas tener a mano. Y como mañana empezamos la monodieta, si has comprado la soja verde como yo esta noche, te recomiendo que las dejes de remojo y las tapes. Hay quien deja de remojo la soja verde solo por 45 minutos, pero yo prefiero hacerlo más bien una noche entera para eliminar más antinutrientes. De hecho, son mucho mejores si llegan a germinar incluso. Yo voy a preparar el plato por la mañana y en total podría decirse que se puede tardar entre 45 minutos y una hora en prepararse todo y estoy contando entre lavar, cortar la verdura y demás. Dejar preparado este plato desde por la mañana es mejor que hacerlo la noche anterior, porque Ayurveda dice que cuanto más frescos estén los alimentos que vayas a consumir, mucho mejor para el organismo. Ten en cuenta que si no quieres estar cocinando todo el día, calcula mejor las tazas de soja verde o de mung dal, lo que vayas a utilizar, que vas a estar poniendo remojo para tus dos o tres platos de mañana. Yo voy a estar comiendo tres platos. Si tienes cualquier duda, déjamelo también en tus comentarios. Y a por ese final de primer ciclo depurativo, nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!